Mientenme Solo di que alguna vez me amaste Que nunca imaginaste poderte enamorar de alguien como yo Y ni siquiera soy aquel que merece tu amor Sabes bien que como yo tú también soñabas Y aún así tú me negabas Quédate tan sola como estabas Córtate las veras con la vaca Yo ya no, no pienso defenderte más Perdóname, no puedo ser perfecto Discúlpame si has sido muy violento Yo no puedo controlarme más 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 Que entre tú y yo no hay amor, por favor perdóname ¡Perdóname! Perdóname, no puedo ser perfecto, discúlpame, si has sido muy violento Pero yo no puedo controlarme más Mírame, aquí estoy muriendo, mi corazón está latiendo lento Y esta canción es algo de desprecio, perdona si te miento Si te miento, 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 perdona si te miento, perdona si te miento